¿Y cómo son las mujeres como yo? Del tipo que abandonan sus maridos porque no valen nada. A la orden. Vengo de parte de Mario Rivas. Aquí lo conocen, ¿verdad? Ah, clarines, señorito. Esa es su nave. ¿Qué necesita? Mi hermano me pidió de favor que trajera su auto para que lo venda. Ay, sin falla. Nosotros nos encargamos de eso, ¿eh? ¿Con quién puedo dejar el auto? Ay, pues aquí, con su mera valedora. Pregúntale a su hermano. Él me conoce rete bien. Pero yo no. Y viéndote bien, no me das mucha confianza. ¿Gustavo no está? No, pero yo soy la encargada del taller. ¿Cómo la ve? Le voy a llamar a tu jefe. No quiero llevarme sorpresas. Ay, qué pesada. Si así es la cuñada, ¿cómo será la suegra? ¿Gustavo? Hola, habla Tania. Sí, sí, estoy en tu taller. Traje el auto de Mario. No lo pudo vender y prefiere que tú te encargues de eso. Sí, me recibí una muchachita. ¿Valentina Cruz? Valentina Cruz. ¿Es seguro dejar el carro con ella? Bueno, pues te recuerdo que tenemos prisa por venderlo. Perfecto, gracias. Qué pena, pero no se puede confiar en todo el mundo. Dejé las llaves dentro del auto. El ladrón juzga por su condición. Ahora te alcanzo, mamá. Toma las llaves. Gracias. A ver. ¿Qué estás haciendo aquí? Hola, Tania. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo muy bien, gracias. Acabo de dejar el auto de Mario en el taller y estaba caminando para tomar un taxi. ¿Qué haces en este barrio? Aquí vivo. Esta es mi casa. Mira nada más dónde viniste a caer. ¿Cómo está tu hermano? Llorando por tu rechazo. Me quedé impresionada el efecto que produces en él. Ni a Verónica le lloro tanto. Mira, Tania, yo entiendo que eres su hermana, pero te pido que no te metas en lo que no te incumbe. Yo se lo advertí. Le pedí que no cometiera otro error enamorándose de una mujer como tú. ¿Y cómo son las mujeres como yo? Del tipo que abandonan sus maridos porque no valen nada. No culpa a Adrián. Verónica es mucha mujer comparada contigo. Hola, chica. Escuché que andas buscando un taxi. Nada más que por aquí no pasan muchos. Igual y si te vas a la avenida corres con más suerte. Ya pedí uno por mi celular. No tarda en llegar por mí. Qué cachetadota te metió la tal Natalia, ¿eh? Se ve que todavía te sigue ardiendo. Mira, gatita igualada. Déjame en paz. A mí no me hablas así que estás en mi barrio. Se ve que la odias tanto como yo. Eh, a mí me cae en la punta del hígado. Oye, no, espérate, no te vayas. Al menos dime si le sabes algo a la Natalia, algún chisme, algo turbio con lo que me la pueda molar. Hubieras empezado por ahí. Tengo prisa, pero dame tu teléfono. ¿Olga Pascual? Yo te busco. Oye, pero ¿tú cómo te llamas o qué? Hasta abajo y despacito. ¡Ey! Rápido, rápido. Hola. No tengo mucho tiempo porque mi marido viene para acá. Aquí tienes tu regalo. Gracias por el detalle, William, pero decidí arreglar las cosas con mi marido y salvar mi matrimonio. ¿Eso quiere decir que ya no estoy en tus planes? Exactamente. Hagamos de cuenta que lo de anoche fue una despedida. Y no podemos tomarnos el vino y hacer la despedida hoy. No, no. ¿Distancia? Quédate la botella, no hace falta. Es tu regalo. Disfrútalo. Bueno, ya que insistes, esta noche me la tomaré con mi marido. Gracias. Perfecto. ¿Sí? Qué rico huele, ¿verdad, mijo? Hola, Benja. Ven, 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 ven. Mira. ¿Te gustan los postres que preparé? ¿Quieres probar? A ver. Te voy a dar de este. A ver, ¿qué te parece? Ah. Buenas, Natalia. ¿Te gustó el postre, campeón? ¿Cómo está, Chente? Bien. ¿Quiere probar? ¿Se puede? Sí. Sí, sí, claro, claro. A ver. Usted. Usted. Ah, caray. ¿Le gustó? Esto sí está bien bueno. Está mejor que los cuadritos de gelatina con yogurt. ¿En serio le gusta más? Uy, mil veces, ¿no? Hombre, con esos pasteles me cae que se va a hacer millonaria. Ay, Dios lo oiga, Chente. Dios lo oiga. Ay. ¿Qué dices, Benja? ¿Sí? Perfecto. Oiga, ¿a poco se los va a llevar todos? Sí, sí, sí. Porque la intención es venderlos. No, no. ¿Cuánto quiere? Yo se los compro. Ah, no. No se preocupe, dejé aquí en la cocina. Estas son muestras para ver si convenzo al gerente del club para que me haga un pedido más grande. Seguro que sí. Así va a ser. ¿Le ayudo? Ay, gracias. Sí, sí. Bueno, me voy porque no quiero llegar tarde a mi cita. A ver. ¿Qué? Pues no le deseo suerte porque no la necesita. Ay, gracias. Le voy a ir muy bien. Adiós, adiós. Gracias. ¿Para qué te mandó llamar Natalia? No sé, Cone Adorada. Pero me preguntó si va a estar aquí porque necesita hablar conmigo. Estoy intrigadísima. Lo mejor es que me vaya porque no me la quiero encontrar. ¿Y qué traes ahí? Un vino que me acaban de regalar. ¿Quién? El gerente. Como agradecimiento por las contribuciones que le hago al club. Cone, darling, a mí no me engañas. Yo creo que esa botella de vino se te enredó ahí en el gimnasio. ¿William sigue detrás de ti? ¿O será que ya pasó algo entre ustedes? Si crees que me senté para aguantar tus comentarios de mal gusto, mejor me voy. Ya te dije que ese tipo es nefasto. Entre más lejos estén todos sus músculos de ti, mejor. No cometas el mismo error que la chiquis y que muchas otras. ¿Otras? ¿Hay más? Cone, querida. El tal William se ha puesto de travieso con varias socias del club. Pues te aseguro que yo no soy una de ellas. Y qué bueno, porque ese tipo dicen que es un estafador. Podría destruirte la vida. Pues no tengo que ir. Adiós, Ana. Adiós, Cone adorada. Y este Mont Blanc, qué bárbara, Natalia, qué sabor, ¿eh? Uso castañas naturales. Nada, Carlos, nada, absolutamente nada de saborizantes artificiales. Y ahora veamos si el precio es igual de maravilloso que el postre. Mira. Si gustas verla, es una cotización que, por supuesto, está abierta a que la negociemos. Los precios son por pieza o por docena. Y los postres siempre están frescos. Por eso manejo un volumen pequeño, para que sea más exclusivo. Sin duda alguna, estos postres son dignos de nuestros restaurantes, ¿eh? ¿Cuándo podrías tener listas las primeras cuatro docenas? Te puedo hacer la entrega en cuatro días, para que puedan circular los postres el fin de semana. Excelente. Y si todo sale bien, repetiremos el pedido semanalmente. ¿Te parece? Muy bien. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, Carlos. No, aquí, al contrario, pásalo muy bonito. Gracias. ¿Hola? Tania, soy Mario. ¿Estás bien? Te escucho nervioso. No sé qué diablos pasa. Hablé con Ramón y me dijo que no has liquidado un solo peso de las deudas. Tranquilo, Mario. No me dio tiempo de ver ese asunto porque estaba vendiendo tu auto. ¿Y cómo vas con eso? Gustavo se aplicó y consiguió un cliente rapidísimo. Trata de no preocuparte. Mañana, a primera hora, hago los depósitos para liquidar las deudas que acordamos. Gracias, hermana. Mi vida y mi libertad dependen de ti. Buenas tardes. Quiero comprar un boleto de avión con destino a Miami. Sí, 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 sí. Esta misma noche. En el primer vuelo que tenga disponible. Primera clase, por favor. Yo creo que cambiaron de proveedor porque este tiramisú está primoroso. ¿Ah, sí? ¿Te gustó mucho? Sí, darling. Hace años que en la cafetería no ofrecía postres así. Ay, qué bueno que lo estás disfrutando. Pídete uno. Ay, qué grosera. Acabo de caer en cuenta, no debes traer para pagar. Yo te invito a una de mi vida adorada. No, 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 no. No es necesario. De hecho, ese tiramisú lo traje especialmente para ti. Ajá. Quería que lo probaras, quería ver tu reacción. Voy a empezar a vender postres aquí en el club. Pues, qué valiente. Te deseo mucho éxito, Nat. Porque si alguien se lo merece, eres tú. Gracias. Con eso de que ahora tienes el universo en tu contra, pues, lo que sea es bueno para salir adelante. Sabes que siempre fui de las mejores reposteras en mi carrera. Solamente estoy retomando todo lo que aprendí y poniéndolo en práctica. Sí, claro. ¿Y de esto querías hablar conmigo? ¿De necesitas que recomiende tus postres con mis amigas? No, no, no. Gracias. Pero no, no es eso. Se trata de un asunto delicado. Samia, no sé si estás enterada de los planes de nuestros hijos.